Y te digo que no hay mujeres feas, lo que pasa es que tienen marido sin dinero Oye que crueldad, pero es la verdad Eso dolió, escucha Te hago los labios, también la gemela, yo sí que te pongo bella Te hago la lengua, te quito la empeña, pa' mí no me opere fea Soy doctor Manzano, soy doctor para sacar una folla Ok, muy bien Quiero que me quita por aquí, que me ponga por aquí Espere, 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 venga mañana a las 10 p.m. para revisarla Cirujano, para estrella, cirujano, yo sí que te pongo bella Cirujano ¿Cómo? ¿Se soltaron los mulatos? ¿Cómo? Dice Se ha soltado este mulato, señores, pónganle atención Músico poeta y loco, como yo en la calle en fotos Yo pa' este escenario con él, dime quién me va a parar ¿Quién me va a parar? Músico poeta y loco, como yo en la calle en fotos Yo pa' este escenario con él, cheque, 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 cheque Músico poeta y loco, esto es lo que hay Representando a Cuba siempre compay Haciendo musicales de night y night Afilado estoy como el sable de un faguray No hay comparación con los que mulato trae Yo te la saco de pa' que no esperes un play Ocho rigen lo que viene, aquí no hay estar Ese otro palo alto, laico super high Para que se eduquen, no se droquen Los que reyes son, no dicen lo que son, ni se merece El que merece, no pide, recibe lo que le toca Punto en boca, para que no se te olvide Toma nota Músico poeta y loco, como yo en la calle en fotos Yo pa' este escenario con él, que me va a parar Ustedes saben que yo soy guajiro, guaco, ustedes Y no me lo van a creer, dice En el campo yo vi Una rana con sombrero Un día en el campo yo vi Una rana con sombrero A un pájaro campo entero Que un yeso tenía en el pico Una yegua que venea Como Shakira a la cintura Me dijo que eso fue así A un cocodrilo yo vi Que practicaba karate Y en una mata aguacate Yo vi bailando un totillo Y ahora y china Todo en la vida se paga Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Te cantó, me digan tanto Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el cinturón Con trampía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Y ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo A mí la soledad Pero qué suerte contar contigo Cuando eso es que dicen ser amigos En momentos malos no es que tal Y hoy aquí en este bar He quedado convencido Que a falta de esos buenos amigos Yo cuento contigo A mí la soledad A mí la soledad A mí la soledad Gracias Gracias Una más 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 Una música Lo listo en dos besos Yo le digo en los dos Y después lo conreiremos Y cuando no me dieras Donde llegue el olvido Me vas a decir Gracias mi amor Ay por todo lo vivido Gracias mi amor Ay por todo lo vivido Te voy a regalar el color de una rosa Y cuando no me quieras Donde llegue el olvido Donde llegue el olvido Me vas a decir Gracias negro Ay por todo lo vivido Buenas noch mis O No 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 ¡Suscríbete al canal!